Día 77, desafío CR100, ejercicio y la maratón. La preparación para una maratón es muy interesante desde diferentes ángulos, incluyendo su historia, el significado de este evento, así como la preparación para una maratón puede ser algo que nos sirva como metáfora para enfrentarnos a los desafíos de la vida. La maratón tiene sus raíces en una leyenda de la antigua Grecia, donde se narra que el soldado Filipides corrió desde la batalla de maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre los persas. Aunque esta historia tiene más de mito que de realidad, sirvió de inspiración para la creación de la carrera en los primeros Juegos Olímpicos Modernos en Atenas en 1896. Originalmente la distancia no estaba fija, pero desde 1921 se estableció en 42 kilómetros 195 metros. Prepararse para una maratón es un proceso que requiere dedicación, planificación y compromiso, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. La preparación implica meses de entrenamiento, aumentando gradualmente las distancias de las carreras, mejorando la alimentación y optimizando el rendimiento y la recuperación y cuidando el descanso, así como la salud mental. A nivel global, millones de personas participamos en las maratones cada año. La Running Association de Estados Unidos reportó que en el 2019, 1.1 millones de personas terminaron una maratón en los Estados Unidos. O sea, un millón de personas. Los participantes varían ampliamente en edad, género o antecedentes, aunque todos compartimos un interés común en el desafío físico y mental que representa correr una maratón. La preparación para una maratón no discrimina. Con entrenamiento adecuado, personas de todas las capacidades físicas, podemos completar una maratón. Entre las maratones más famosas del mundo se encuentran las Six Majors, y son las siguientes. Tokio, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y la más famosa del mundo, que es la Maratón de Boston. Estos maratones atraen a millones de corredores del mundo debido a su historia, su organización y el prestigio que representa que las completemos. Prepararnos para una maratón es una poderosa metáfora de vida. Al igual que en la preparación para una carrera, en la vida se requiere planificación, dedicación, perseverancia y resiliencia para alcanzar nuestros objetivos. La preparación para una maratón nos enseña la importancia de establecer metas, de trabajar arduamente para alcanzarlas, y de la satisfacción del logro de poder alcanzarlas y lograr lo que nos proponemos. Esta experiencia refuerza que, más allá del ámbito físico, la fortaleza mental y la visión a largo plazo son esenciales para superar desafíos y alcanzar el éxito. La maratón es, por lo tanto, más que una prueba física, es un símbolo de la capacidad humana para enfrentar y superar obstáculos, aplicable tanto en la esfera personal como también en la profesional. Así que seguimos adelante porque esto nos conviene. Un abrazo enorme.